hola amigos bienvenidos a este su canal gastronomía jarita mi nombre es diana jara y la receta que quiero enseñarles hoy es un póster de limón que queda para chuparse los dedos además son ingredientes que consiguen en cualquier supermercado de verdad que queda súper rico recomendado les queda bien con cualquier tipo de comida así que espero se animen a prepararlo vamos con la receta y los ingredientes los ingredientes que vamos a utilizar para este delicioso postre de limón son 600 ml de crema de leche o crema para batir dos tacos de galletas locales o galletas de su preferencia tienen que ser galletas semi dulces 80 ml de jugo de limón ralladura de la cáscara de un limón y un limón entero 130 gramos de azúcar y media taza de leche empezamos la receta batiendo la crema de leche lo podemos hacer con un batidor de globo o con una batidora y vamos agregando poco a poco el azúcar hasta que la crema haya subido un poco y esté espesa aprovecha este momento para invitarte a que te suscribas a este canal le es me gusta al vídeo compartas el contenido que subimos para que así youtube muestre nuestros vídeos muchas gracias por suscribirte también les dejo mis redes sociales para que me sigan en facebook e instagram ya que la crema de leche haya subido y esté un poco espesita le vamos a agregar el jugo de limón le agregamos la cáscara que habíamos rallado de la ralladura de un limón no se le puede rallar lo blanco porque eso hace que quede amargo solo la parte verde y como ven ya espeso un poco más ahora vamos a empezar a armar este poste como ven es muy fácil vamos a colocar una cuchara de azúcar en la leche si ustedes quieren saborizar esa leche con un poquito de vainilla lo pueden hacer y vamos a sumergir las galletas en la leche y empezamos a colocarlas en el molde esto van a hacer esto va a hacer que las galletas queden mucho más suaves y deliciosas cuando ya cubrimos toda la parte de abajo de galletas vamos a agregar la crema de leche y así sucesivamente vamos a armar unas cuatro capas aproximadamente de galletas y crema para que este postre nos quede espectacular ya esta es la última capa de galletas vamos a colocarle la crema de limón y la vamos a esparcir muy bien y le vamos a rallar la cáscara del limón solo la parte verde como les había dicho y lo vamos a colocar en la nevera por cuatro horas aproximadamente para que agarre frío y endurezca un poco y así ya tenemos este postre delicioso nos salen aproximadamente seis porciones grandecitas si ustedes lo quieren cortar más pequeño lo pueden cortar y queda espectacular mire esta delicia de postre espero te animes a prepararlo te guste la receta de verdad que es un postre de los más sencillos que pueda haber en youtube miren esta delicia hasta un próximo vídeo